Ustedes son carteristas, señora. Mis Venezuela, no, mis Venezuela yo no sé nada. Usted es carterista. Soy obrero. ¿Por qué vino para aquí a la judicial entonces? Ah, nada más porque, pues, soy borracho. Nada más. Tengo antecedentes de borracho. ¿Por qué están presentando ustedes un amparo? Ah, porque, ¿sabe qué? Porque tiene unos hijos que mantener y, ¿sabe qué? Bueno, pero ¿por qué anda usted con un amparo? ¿Por qué porta un amparo ustedes? ¿De quién se quiere proteger? Porque, ¿sabe qué? Me protejo yo solo, ¿me entiendo? Yo de la policía judicial no tengo que hablar de nada, ¿me entiendes? Pero el hecho de que usted traiga un amparo y que esté portando un amparo todos los días para protegerse de alguien es porque ha cometido algún delito, ¿no? Ah, no. Si comiera algún delito te iría en el penal, ¿me entiendes? Sí, pero amparado no le hace nada aquí. ¿Por qué? Porque trae usted un amparo, ¿no? Por gusto no lo puedo traer, ¿eh? Por gusto no lo puedo traer, ¿eh? ¿Ah? Tengo hijos que mantener, ¿verdad? Usted es soltero, ¿verdad? Señor, ¿son carteristas los señores? Sí, este, son carteristas. Ya tienen años de trabajar en ese ambiente. Este, ellos por regular cargan un amparo que les trae a los juzgados del distrito, con lo cual ellos se amparan para no ser detenidos, solamente que se agarren en un delito infragante, infragante, entonces ya pierden su amparo, ¿verdad? ¿Por qué los han traído ahora aquí? Sí, lo traímos para checar el amparo que traen ahorita. O sea, ¿le revisan a los carteristas el amparo constantemente? Se le revisa constantemente el amparo. Entonces, este, nosotros cuando los detenemos, les pedimos el amparo, solamente que no lo traigan, ¿eh? Nos repitimos aquí, en el judicial. Entonces, ¿son carteristas, señor? Yo no, no sé, ni sé lo que es eso, man. Investiga a los funcionarios públicos. ¿A cuáles funcionarios? A los funcionarios, ya, de... Están robando al pueblo. Están robando al pueblo. Eso, sí, investigalos a los que le hacen fraudes, a los políticos. Nosotros somos correntitos, bajitos. Pero, pero sí roban en todo. Nada, yo no robo, tengo hijos que vos, ¿por qué no investigan a los altos? Los roban ustedes, ¿no? Los amparados federales, ¿por qué no los investigan? Ya, los narcotráficos, nosotros no. ¿Tienen más dinero que uno? No, yo tengo callos, fíjese. Nosotros trabajamos. ¿Callos de qué? Pues son preguntas muy difíciles, man. De robar. No sé ni lo que quiere decir esa palabra, man. ¿Entiendes? Creo que eso estudiaba usted, ¿verdad? Desmiente usted lo que dice el oficial. ¿Qué dice? Pues no escuché lo que dijo el oficial. Sí lo escuchó, dice que ustedes son carteristas y andan amparados. Los detuvieron para revisarles el amparo. Pero si no somos de sanidad, man. Yo voy a pedir un saludo, me pedí, ¿cuál? Nos encontramos en Avenida Juárez, entre Constitución y Ocampo. Es el momento que... Oficial, ¿lo acaba de detener al señor? Sí, lo paré para interrogarlo, ya que el señor tiene antecedentes por carterista. ¿Está usted carterista, señor? No, 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 no. ¿Niha usted la afirmación del oficial de la policía judicial? Sí, la verdad... No, yo tengo antecedentes, pero yo voy para mi casa. ¿Anda usted amparado? No. ¿Trae compañero? No, yo le pregunté, ¿trae compañero? Dice que no. Sí que anda solo. ¿Dónde vas, Vélez? En casa. ¿Cuáles son sus antecedentes exactamente? ¿A qué se dedicaba usted a robar en la calle? En los camiones. ¿Qué te dedicas o te dedicabas anteriormente, hombre? Pues dile. Lo mismo. ¿Mandé? Lo mismo que le dije. ¿Qué hacía exactamente? Soy radiotécnico. ¿Pero era carterista antes? Sí, pero bueno. ¿Hace cuánto tiempo? Unos tres años. ¿Por cuánto tiempo se dedicó a eso? No, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Y qué anda haciendo ahorita en el centro? ¿Vino de compras? Sí. ¿Y no compró nada? No, pues qué pena voy. ¿Estaba armado usted? No, armado de qué. ¿No trae navaja? No. ¿El señor también oficial? Sí, señor. ¿Es carterista usted? No. ¿No? El oficial nos comenta, el oficial de la policía judicial nos dice que usted es carterista. ¿Lo niega? Yo no. Sí. ¿Mandé? Sí, lo niego. Están hablando. Sí, sí, no soy, no soy. ¿No está usted fichado en la policía judicial? No, no estoy fichado. ¿Como carterista? He caído ahí preso, pero no estoy fichado. Estoy fichado, no sé, pero por lo menos no. No está fichado, oficial. ¿Cómo le identificó usted? ¿Cómo le identificó? Ya los conoce uno, de tiempo. De tiempo los conoce uno. No está fichado, señor, hombre. Por eso, doctor. ¿Se va a salir? ¿Qué andaba haciendo en el centro? Nada. ¿Qué andaba haciendo por aquí? No, yo no iba para la casa y había una independencia. ¿Es compañero del señor? No. ¿No? ¿Qué trae usted aquí? Trae una camisa aquí, güey. Permíteme. ¿Qué? Esa es una camisa. ¿Camisa? Sí. ¿No han armado usted? No, no. Por lo regular casi nunca han armado a ellos. ¿Usan navaja o alguna cosa así? Digo, sí usan a veces navaja. Para su mismo, digamos, modo de operar. Pero no para amerantar o para tratar de agredir a una persona, no lo hace. ¿Ah, no está amparado? No sé qué es eso. Amparado de... ¿A qué se dedica actualmente? No, no, vendo tacos ahí en la colisea. ¿Fue carterista usted antes, entonces? No, no. Estuve. Anduve con los muchachos, pero ya no... Ya tengo un negocio ahí. Ahí está, doctor. ¿Está completo? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Cuente. No, no crea que... No, y búsquelo más. Es que el más, para que no vea qué. Busqueme, sí. ¿Dónde te pintaste? ¿Eh? ¿Dónde te pintaste? Hace mucho tiempo. ¿Por qué tienes antecedentes con nosotros? ¿Eh? ¿Por qué tienes antecedentes con nosotros? ¿Por qué más? El Playport, no. ¿Eh? El Playport. ¿Seguro? Sí, seguro. Sí. ¿Qué tiene aquí? Es que el niño... Es que el niño... No, sí no, o no. ¿Cuándo más te pintado, hermano? Sí, seguro, hermano. ¿Cuál es tu nombre, compañero? Juanjo. Juanjo. ¿Cuán sí? Juanjo. ¿Comandante? ¿Comandante? ¿Qué pasó, Jolito? 18 años ¿Están parados? No, no tengo amparo ¿Por qué lo detuvieron hoy aquí en la judicial? Por lo menos que les andaba ayudando a los chavos A meter la mano ¿Usted les ayuda a sus compañeros a robar? Les ayuda, yo no sé meter la mano ¿Por qué les voy a andar diciendo? Estoy ayudando ¿De cuándo se dedica a esto? Hace como tres meses O de perdido, no Tres semanas Como tres semanas ¿Es su único trabajo? Pues le ayudaba a mi hermano Pero ya no le ayudo Y me tengo que dedicar a eso ¿Por qué? Pues ya no tengo trabajo, sí ¿Cuántos de su familia se dedican a esto? A nadie, nomás llevo ¿Su hermano me dijo? Nadie, no, yo le dije ¿No me dijo que le ayudaba a su hermano? No, ah, pero a trabajar A trabajar ¿Y está aprendiendo a robar carteras? No, no aprendo Yo más no le digo que ando ayudando ¿Se queda con la mitad de lo que sea con sus compañeros? No ¿Es compañero de cuál de ellos? ¿Es compañero suyo? De los tres Andamos juntos Es que ahí Nos conocemos Ya tenemos un ratito de juntarnos ahí Y ahí lo invité yo ¿Y cuánto le toca a él? Pues todos, vamos parejos ¿Andan los cuatro juntos? No, nomás los tres ¿Andan grupos de dos o tres siempre? Pues a veces ando yo solo Una vez que ahora lo vi a él y a él también le dije Vamos, vamos a juntarnos Para robar No, nomás los tres ¿Han tenido los policías de la judicial del estado? ¿Pero no lo encontraron robando? No, o sea, estaba yo ahí en una calle Y luego de repente, se venía caminando De repente me hablaron ¿Nunca lo detienen inmediatamente después de haber robado? ¿Dónde? ¿Nunca lo detienen inmediatamente después de haber robado? No, sí, sí me han detenido dos o tres veces ¿Pero el momento de robar? Sí, el momento de robar Pero ahora no, o sea, no me hicieron robando O sea, ando yo caminando ¿Y cuando lo encuentran robando, qué le hacen? ¿Dónde? ¿Cuando lo encuentran robando, qué le hacen los judiciales? No, pues me dicen que ¿Por qué ando robando? ¿Y luego? ¿Dónde? ¿Y luego? No, pues le digo que Que ya andaba, ya andaba, ya andaba, ya andaba robando Nomás que Si yo me robé una cartera, una o dos Y luego luego me voy para la casa Sí, pues dile realmente aquí al señor Que tú tienes como 10, 12 años de ser carterista No, no, no Tengo antecedentes ¿Por lo regular siempre andas amparado? Porque por lo regular tú trabajas en Guerrero y Colón Juárez Ahí por el mercado Juárez Que tú te amparas No te han traído porque ya andas amparado Precisamente para eso te han parado Para que no te traigan No te han pescado Al pescarte de Infraganti Inmediatamente se te detiene Aquí Se te consigna las autoridades Yo tengo desde 2000 Desde 2000 De nada que salí por lecciones Y fue todo Todo el problema que tú ves ¿Puede el nombre completo? Arturo Martínez Martínez ¿Si te dicen? El Bimbo ¿El Bimbo? Sí ¿Dónde vives? El Bimbo El Bimbo El Bimbo El Bimbo El Bimbo Colón Caracol ¿Y el amparo ¿Contra quién está? Contra los grupos Lo que más Este Lo que es Lo que es ¿Contra quién Ya estás amparado? Contra el Procurador General de Justicia del Estado La Policía Judicial del Estado Director de Seguridad Pública del Estado Estado de Seguridad Pública Municipal Director de Policía de Tránsito de Ciudad de Guadalupe, Nuevo León De Comandante de Policía de San Nicolás de los Garzas ¿Cuándo fue la última vez que saliste del penal? En 1969 Ya por eso ya Quiero componerme ¿Entonces para qué te amparas? ¿Para qué no se te molesta? Si no se te molesta Si no anda robando ¿No se te molesta? Por eso este ¿Tiene usted una ficha aquí en la Policía Judicial de carterista? Sí, tengo ¿De carterista? De intento, pero este Pero no es Nunca se me han comprobado O sea, los hechos García Gaitán Platíquenos de los carteristas ¿Alguna anécdota de carteristas que usted tenga? Mire, hubo un carterista Creo yo que todavía vivo, ¿verdad? Anda por aquí en Monterrey Ya está muy viejo él, ¿verdad? Fue uno de los carteristas que le... En aquel tiempo cuando el presidente Ruiz Cortines Le sacó la cartera con 75 mil pesos ¿Verdad? ¿No la recuperó el presidente? Lo detuvieron, ¿verdad? Lo detuvieron, creo en un mes más o menos Lo detuvieron ahí en México La policía de allá Y después de andar para allá y para acá Vino aquí a Monterrey Aquí estuvo también Y tuvo varias broncas de carteras, ¿no? Ingresó al penal Y luego estuvo metido con un... Con lo quemaron a un tal talayo Adentro del penal Parece que aquí tienen la ficha del señor El que me está hablando Este... Exactamente Este es el nombre Y este es este... El apodo que le dicen la pantera Esta es una ficha de que de 1968 Sí, señor Exactamente, sí, señor Este fue quien robó al presidente Ruiz Cortines El presidente Ruiz Cortines ¿En dónde? ¿En México? En México, sí, señor En México ¿Qué otras anécdotas nos puede contar de carteristas? Bueno, de carteristas como este Estos se acostumbran a robar solos, ¿verdad? O sea que no hay quien nos acompañe Quien les haga el paro, ¿verdad? ¿Me entienden? Porque siempre hay dos Cuando no son carteristas buenos Pues andan dos Uno le hace el paro, lo avienta Y el otro le saca la cartera Este no es el solo, ¿verdad? Había otros también Uno que le decían el diente fino también También a veces robaba solo también Y otro el cuatro vientos también Y esos son los carteristas Que se les nombra carterista Porque ellos andan solo Y sacan la cartera Y ellos no, 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 no No comenten a nadie O sea, no son abusivos ni nada Sacan la cartera Y hay personas que no sacan la cartera Pues no se dan cuenta, ¿verdad? Hasta después se dan cuenta, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con los de ahora? Los de ahora es que ahora Pues se juntan dos o tres, ¿verdad? Viciosos, ¿verdad? Este, pomeros y pues de todo, ¿verdad? Viciosos, ¿no? Y pues se juntan dos Y si es posible la persona, el afectado Se da cuenta, pues le hacen hasta pleito, ¿verdad? Y ya no es robo, ¿no? Y digo, ya no es carterazo Es un descuentazo que se dice, ¿verdad? Pero eso no creo que sean carteristas ¿Qué tantas denuncias hay aquí en la policía judicial? En lo que se refiere a carterazos Fíjese a carterazos Hay pocas denuncias Hay unas tres o cuatro en la semana Pero hay muchos robos de este tipo, ¿no? Sí, de este tipo sí hay ¿Y por qué tan poca denuncia, entonces? Pues es que yo me imagino que la persona no se da cuenta No vienen a poner aquí la denuncia, ¿verdad? Se la da cuenta después Y pues no quedará venir Pero siempre aquí estamos para atender cualquier presa de denuncia Hay gente que piensa que se le perdió en otro lado No se imagina que se la pudieron haber robado No se imagina que se la hayan robado en otro lado Tenemos en la galería de delincuentes Dentro del sistema de carteristas Tenemos a la señora Ubaldina Castelo Olivares Ubaldina Ubaldina Castelo Olivares La cual ingresó en 1972 Por primera vez aquí a la policía judicial Ya que fue señalada por una de sus víctimas La cual le despojó de su cartera Con cierta cantidad de dinero De 1972 a la fecha Tiene aproximadamente entre 25 y 30 ingresos a esta corporación Y la mayoría con personas que le han señalado Que han sido robadas por ella ¿Qué edad tiene Ubaldina? Ahorita en la actualidad cuenta con la edad de 23 años Cuatro meses ¿Cuándo empezó su actividad como carterista? Cuando ingresó aquí fue en 1972 Creemos que meses antes Quizás en el 70, 71 Se incorporó ¿Se atendría unos 12 años? Aproximadamente 12 años aproximadamente el iniciado Esta chamaca cuando Era menor de edad Era una muchacha que por Tratarse de una menor edad Era fácil infiltrarse Tanto en los camiones Como en la central de autobuses En la estación del ferrocarril Primero empezó a trabajar Con carteristas Ya consumados Posteriormente Posteriormente A vuelta a cuatro o cinco años Se hacía acompañar por hermanos de ella Y ahorita ya en la actualidad Ya casi Ya no Ya no trabajan Con el sistema De meter la mano A las personas Sino Han utilizado El sistema más rápido Que es el descontón El arrabatón Para que no me entiendan Se encuentran las personas Contando dinero en la vía pública O el bolso lo tienen en la mano Pasan estas personas Este Los arrebatan y corren Por lógica Trabajan siempre En parejas O en tríos Ya sean dos personas O tres Una es la que lleva a cabo El arrabatón Y posiblemente Las otras dos Tienen que proteger la huida Porque son personas Que consumen una cantidad enorme De drogas Y de alcohol Para poder Llevar a cabo Los robos Se dan valor Ya sea con alcohol Con marihuana O con pastillas Zarolo Pegamentos Entonces siempre Son personas Que si nos ponemos Bueno Si se pone el público Y pone atención Las vayan Inmediatamente Identificar Ubicar Porque son personas Que siempre Que andan en la vía pública Tratando de llevar a cabo Los robos Que constantemente llevan Andan inconscientes Torpes En su modo de caminar En su modo de expresarse Su modo de actuar Son completamente normales Al resto de la sociedad Estamos en el barrio De La Coyotera Venimos a buscar A algunos carteristas Que andan por aquí Y se dice que la mayoría De ellos viven en este rumbo Usted es carterista Según nos ha informado La policía judicial Sí ¿Qué edad tiene? 19 años ¿Y desde cuándo Se dedica a esto? No Pues hace como dos años Más ¿Por qué lo hace? ¿No tiene ningún otro trabajo? No Ahorita no ¿Cada cuándo Sale al centro? ¿O dónde frecuenta Robar? Pues Cuando se puede Sí Casi la mayoría Es en el centro Sí ¿Cuál es el mejor rumbo? Yo diría que por el mercado Más o menos ¿Por el mercado Juárez? Sí ¿Y cuánto alcanza A sacar por mes O por semana? Más o menos Como Digamos unos 15 mil ¿15 mil pesos? Sí Mensuales ¿Y por qué No ha buscado Trabajo En otro lado? ¿Le gusta Este tipo de cosas? Pues Le gusta andar De delincuente Porque es Andar de delincuente El robar, ¿no? Sí ¿Le gusta esto? ¿Le gusta más Que cualquier otra cosa? Pues Muchas veces No lo hacen por gusto No es uno Por necesidad ¿Pero ha tratado Buscar otro trabajo? Pues sí ¿Y qué ha sucedido? Pues no No, no No se haya uno En veces O sea Sí encuentra Pero no le gusta El trabajo Sí Así es Y Según nos ha dicho La policía judicial La mayoría de los carteristas Viven en este rumbo En la coyotera Pues sí Sí, más o menos Aquí viven Casi todos Se juntan en grupo Para ir al centro A practicar Pues unos trabajan por su cuenta Otros trabajan en grupo ¿Usted con quién trabaja? ¿Cómo trabaja usted? No, pues solo ¿Solo? ¿Y qué prefiere robar más? ¿Cuál es su línea? ¿Las carteras de los hombres O las bolsas de las mujeres? Las carteras ¿Las carteras de los hombres? Sí ¿No tiene mayores problemas Con los hombres? No ¿Es más fácil robarle a un hombre? Sí ¿Por qué? Pues porque Casi siempre Pues según Como viste Es más fácil Según la vestimenta ¿Me entiendes? Es más rápido ¿Puede hacernos una demostración De cómo lo hace? Pues más o menos Digo yo A ver, oficial ¿No tiene una carterita por ahí? ¿Tiene cartera oficial? ¿Tiene usted cartera? ¿Me la presta? Para que me haga una demostración A ver Yo creo que no le pasa nada Aquí enfrente A ver, me la voy a colocar Vamos a suponer que traigo ¿Qué prefieren? ¿El botón? ¿El puesto? ¿O sin botón? Sin botón A ver ¿Adelante? Sí Bueno, es este Pues viene en el camión, ¿no? Viene acá Viene uno acá Viene viendo uno acá Todo Que supone que viene uno Este muy abrumado Sí, viene y sale La cartera Es fácil ¿Pero así con esa facilidad ¿No se da uno cuenta? No 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 se da O sea, viene y pues Se supone que es un camión lleno, ¿no? Viene y pues con el mismo aventón Y ahí está ¿Usted lo empuja? Sí Y en ese momento le saca la cartera Así es ¿Y no lo han No lo han atrapado en Fraganti? No No ¿Y qué hace inmediatamente que roba? Pues baja Inmediatamente del camión ¿Se baja del camión? ¿Y luego? Se agarra unos Otros rumbo Sí Saca el dinero Y tira la cartera Sí Así es Que siempre es el trabajo Sí Los carteristas que hay aquí en Nuevo León Pues la mayor parte están identificados La mayor parte tienen ficha Consecuentemente por eso es muy importante Cuando una persona es objeto O sujeto de un inicio de toda esa naturaleza Que se fije en la media afiliación En las facciones del individuo, de los indios que estuvieron cerca Porque nosotros tenemos aquí un archivo Que generalmente se lo mostramos a las personas Para el efecto de proceder a la identificación En dado caso En el caso de que esa identificación sea positiva Inmediatamente se procede a hacer la detención En la inteligencia Que tratándose de un carterista Y que sorprendido en un momento De estar cometiendo el carterazo Cualquier persona lo puede detener Esto es legal Porque el artículo 16 constitucional Señala muy claramente De que en los casos De que una persona sea sorprendida En flagrante delito Puede ser detenida por cualquier individuo Con la obligación De ponerlo inmediatamente A disposición de la autoridad competente Asimismo hace la aclaración Que por flagrante delito se entiende No solamente en el momento En que la persona está cometiendo ilícito Sino cuando después de haberlo cometido Es materialmente perseguido Entonces sí es muy importante Que la gente tenga conocimiento De esa situación Claro es una función Que nos corresponde a nosotros Y nosotros lo que no queremos Es que la gente se vayan a arriesgar Para el efecto de detener a un carterista Estamos viendo el libro de archivo De carteristas fichados En la policía judicial Le voy a decir cuáles son Los más hábiles Los que andan en circulación Y los que pueden ser más peligrosos Para usted Aquí tenemos a uno Que es Jaime Vargas Mendoza Carterista Otro más Juan Cervantes Cisneros También Andrés Ortiz Gutiérrez Que es conocido como el Chester Es uno de los más peligrosos Cogea de una de sus piernas Juan Manuel Chávez Hernández Es otro de los carteristas Fichados en la policía judicial Fernando Guzmán Mireles Que es uno de los carteristas Más hábiles Fichados por la policía Aquí tenemos a Antonio Rivera Peralta Y a Rodolfo Armendariz Salinas Otro de los carteristas Fichados en la policía judicial Silvestre Gaspar Montero También José Antonio Villanueva Vadilla Igualmente Emilio Peñaflor Alemán Y entre otros También está Guadalupe Rocha Arreaga ¿Y qué tanto recuperan ustedes? ¿Hay alguna posibilidad de recuperar Las pertenencias de una persona Que ha sido robada por un carterista? Los agarra el infragante Y los agentes ¿Verdad? Si se recupera A veces que Ahorita no Porque Uno Pescan a uno Y el otro Es el que se lleva A la cartera Y todo eso ¿Verdad? Ya matamos un poquito Para detener al compañero Del carterista ¿No entiendes? Pero si alguien viene A presentar una denuncia ¿Qué tantas posibilidades Tiene de recuperar Sus pertenencias O su dinero? Reconociendo Como lo vuelvo a repetir En alguna La ficha O la media afiliación ¿Verdad? Pues ya los agentes Ya los conocen ¿Verdad? ¿No entiendes? Y si hay posibilidades De recuperar algo De su cartera ¿No entiendes? O papeles personales Que es casi lo que Peléan ellos En los papeles personales Que era de mucha cartera ¿Cuándo fue Cuando lo robaron señor? El día sábado ¿Qué fue lo que le robaron? Pues la cartera Mi cartera, sí ¿Qué contenía? Pues traía papeles Dinero Lo que es la Licencia de manejar Y Lo relativo a la tarjeta Para Estar en Estados Unidos ¿Documentos personales? Y El efectivo Nada más Sí, algunos recibos De pagos Y efectuados Y dinero en efectivo No sospecha de alguien No veo a nadie Ahí cerca de usted En ese momento Bueno Era como las seis y media De la tarde El día sábado Y había mucha gente ¿Verdad? Esperando el camión ahí Y Pues yo también Estaba en ese lugar Y Pues Al momento de abordar El camión Me cercioré De que iba a traer Mi cartera Y Me di cuenta Que no No la traía conmigo Bueno Nos vamos a proceder A poner la denuncia En estos momentos Aquí Secretario Javier Cepeda Con él Sí, señor Permita ¿Cuál es su nombre Complejo? Jicotencatl Portilla Jicotencatl Portilla García 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 ¿Usted qué edad tiene? 33 años ¿Es casado? Sí, señor ¿Dónde nació? En Jicotencatl Tamaulipas ¿Cuál es su domicilio? Mi domicilio es Morelos 867 Oriente Es en el centro Ciudad Perfecto Este Le decía Aquí al comandante Que Consiste el robo ¿En qué? Bueno En mi cartera Aquí tenemos Un archivo De delincuentes Que es posible Que Pueden encontrarla ahí Vamos a proceder Que veas las fotografías Sí, señor ¿Se viene a reconocer Una persona? Muy bien Sí ¿Me he enseñado? ¿Se conoció? No, no fue el poder ¿Se parece ser este? ¿Se parece un poco A esta persona? ¿Se parece un poco? Sí, se parece ¿Tiene un parecido con ella? ¿Qué es mi chica? 49, 94, 81 49 49 49, 94, 81 Además que Se me hace que Se vea quitado el bigote ¿Se vea quitado el bigote? Sí Cheque bien Cheque a otras por favor Porque Sí Se me alcanza Sí, déjame ver No, era joven Aquí la mayoría Son ya grandes Era joven Mire Guarda parecido con este también así Sin bigote Sí Fecha número Ficha número Virgo 22,503 81 Nombre Leonardo González Obregón Vestida de Traía pantalón de mezclí Así me fijé Y tenis Sí, se parece Entre esas dos personas Efectivamente Al haber Tanto movimiento De gente Pues es un Medio propicio Para que estos señores Actúen Nosotros Lo hemos notado Básicamente En la calle Que es donde se Amontona cantidad De gente Y sí vemos Que es muy frecuente Que estos señores Pues Actúen en esa forma Robando a cantidad De gente Nosotros hemos visto Aquí Por citarle Un sábado Que hay bastante Movimiento aquí En la tienda Que cantidad De gente Se queja Al venir a comprar Aquí a la tienda E ir a pagar Se encuentra Que ya no trae dinero ¿Qué fue lo que sucedió? Que en la calle Al estar distraída Esperando el camión O simple y sencillamente Con el amontonamiento De gente Pues le sacan La cartera ¿Cómo lo hacen? Pues Gente muy hábil Que son auténticos Profesionales De esta De esta actividad Y le vuelvo a repetir Es una cosa Bastante frecuente Su tienda Es muy concurrida Seguramente también Hay aglomeraciones Dentro Sobre todo Los sábados En la tarde No se dan casos En que los carteristas Se den Se alcancen La puntada De venir a robar A los clientes Dentro de la tienda Bueno Si Ocurre eso Pero Con poca frecuencia Porque nosotros Tenemos Pues medidas Para proteger Esa situación Tenemos Varios Vigilantes Dentro del negocio Y eso Pues Hace que estos señores Se Frenen un poco Sobre todo Que son gente Conocida Generalmente Son los mismos Carteristas Los que están trabajando Entre comillas Y al conocerlos Nosotros Pues Ellos mismos Ya se frenan De entrar en el negocio Sin embargo Se han dado casos En que a gente Dentro de la tienda Le han sacado La cartera En esta amplia lista De carteristas Se encuentra Una muy conocida Que es Ubaldina Castelo Olivares Mejor conocida Como La Uva Es una De las carteristas Más hábiles Y más perseguidas Por la policía Judicial Esta Que es Que es Bien, pues estuvo interesante el trabajo que realizamos, casi un mes estuvimos siguiendo los carteristas, no era posible encontrarlos en el centro como hubiéramos querido, infragantes menos, pero sí estuvimos un par de veces ya listos para captar a alguien, sí, pero realmente es muy difícil hacerlo, nos estábamos horas sentados en algunas camionetas porque fuimos con varias cámaras al centro de la ciudad, acompañados por agentes de la policía, precisamente para que los identificaran, no porque hubiera algún riesgo con nosotros, sino simplemente que los identificaran, pasaba alguno de ellos y nos bajamos inmediatamente para captar las imágenes que ya vieron ustedes. ¿Qué iba Juan Ríos porque él te iba a defender? Juan Ríos me iba a defender. Los que lo conocen se han de estar riendo.